Hola a todos, acá estamos entonces en las Minunas Rocks, siempre con los mejores eventos. Esto es San Baltasar acá en Corrientes, así que vamos a hacer la cámara selfie a ver cómo está esto. Empezó hace un rato, llegamos tarde, estamos llegando de Paraguay a la prisión, pero bueno, no queríamos faltar en este gran evento acá. Este es el Parque Cambacuá, en el Corrientes, capital, conocida y famosa fiesta de San Baltasar, 5 de enero para amanecer el 6, y bueno, acá estamos celebrando y festejando al Rey Mago Moreno. También es el inicio de la temporada de carnavales, de corzos, de samba, de tambores. Usted lo celebra con tambores y con candombes y con fuego, siempre con fuego. ¡Hola! Este es el Parque Cambacuá, acá es el hoyo, el bollo histórico, donde hace más de 100 años se festeja siempre la fiesta de San Baltasar acá. Era una fiesta antes un poco prohibida, fiesta que solamente lo hacían las comunidades afro, por los esclavos, pero hoy en día es algo tan popular y metido en la cultura de Corrientes. Gracias, corazón, por la buena palabra. Gracias. Muchísima gente de acá en el Parque Cambacuá, en Corrientes, capital. Tremenda noche de calor. Bueno, fuerte el aplauso para Toni. Y la verdad, ¿les gustó, no? Va fuerte entonces el aplauso. Acá en el escenario principal está el chamamé, por ahora, y bueno, los tambores están un poco más acá en el otro lugar. Que acompañan esta procesión de San Baltasar. Así que ahora vamos a girar nuestra cabeza para ver al santo y vamos a acompañarlos con un fuerte aplauso. Este santo que de alguna manera va a estar dando el inicio, el puntapié inicial a los corzos parriales. Con la bendición de todos los parches. Y en exclusiva, entonces, estamos acá con la Miluna Rock y la llegada de San Baltasar acá, a su celebración. 25 años de festivales oficiales acá, en el Parque Cambacuá. Venga la bendición del santo y la llegada de San Baltasar acá, en todos los parches. Y va a estar. Es un pozo gigantesco en el medio del parque, es un lago prácticamente. Y siempre fue así, por eso se llama justamente Cambacuá. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo un canal de YouTube. ¿Cómo te sentís? ¿Qué te representa? participar acá en la fiesta para... Son los ancestros, los que nos vienen guiando hace millones de años en esta misma tierra. Está bien, celebrando los tambores siempre. Bienvenido a la corriente. Gracias, que siga bien. Felicidades. ¡Gracias! 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 Contadas para nuestro canal acá de YouTube, la Mil y una Rock, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente celebrar acá con el santo? Con el santo, con el santo. Sí, estamos de fiesta, como corresponde. Le gustaba a nuestros negros. Celebrando con los tambores. Con los tambores, como ellos celebraban. Así que muy felices. Acá a mi lado, bailando con la señora Rita Sosa-Cortero. ¡Muy bien! ¡Un lujo! ¡Un lujo! Para nuestro canal, entonces, un lujo. Gracias por participar. Sigan adelante. Inmenso espíritu. ¡Viva Zapatan! ¡Bravo! ¡Viva Zapatan! ¡Viva Zapatan! ¡Viva Zapatan! ¡Viva Zapatan! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá para nuestro canal de YouTube disculpame ¿Cómo se siente? ¿Qué se vive el día de hoy esta noche? ¡Puro corazón, puro corazón! ¡Arriba corriente! ¡En los Zambanes siempre! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Por todas las personas que nos encontramos hoy que nos cuentan, Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!